Y que... Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de la Liga Vasco Catalana Y vamos a continuar, estamos en el mes de marzo, entramos ya en la fase decisiva de la temporada Y puede que incluso este sea el último episodio de la temporada y de la serie No lo sé, vale, la verdad es que no lo sé Si ponen el título final de temporada, pues es el final de temporada y significará que el Villarreal me ha eliminado Cosa que es probable, es probable porque perdimos 2-0 en la ida ¿Qué tenemos hoy por delante? Tenemos la final de Copa, tenemos ese partido de vuelta contra Villarreal a la Champions League Todavía no lo explico como perdimos en la ida, pero perdimos Y tenemos por delante, si son 11 partidos, los que me quedan son 9 partidos por delante de Liga Es decir, la cuarta vuelta, la cuarta vuelta completo, ¿vale? ¿Por qué digo que acabaremos hoy? Porque si son 11 partidos es que no me salen las cuentas para hacer 2 vídeos Se quedarían 2 vídeos yo creo muy cortos, así que prefiero hacer... O seguramente haga uno largo antes que dos cortos, no lo sé, va a depender de lo que ocurra contra el Villarreal Si el Villarreal, si pasamos de ronda, va a haber otro episodio más Si no pasamos de ronda, es probable que este sea el último, veremos Para comenzar tenemos la final de Copa contra el Barça, la final de la Copa de Deportes Esto es brutal, ¿no? Es la primera vez que podemos ganar este título y vamos a ir a por todas Hay que decir que viene una rachadora de partidos de locura Porque tenemos esta final de Copa, tenemos un partido como visitantes contra el Huesca Tenemos la vuelta de los octavos al final de la Champions contra el Villarreal Y como cuarto partido tenemos un duelo contra el Barça, un clásico de Liga, digamos Así que viene una racha tremenda, con 4 partidos seguidos 4 partidos en 9 días, con 2 de ellos contra el Barça, el primero y el último Y jugándonos las 3 competiciones, la Copa, la Champions y la Liga Es que este tramo de aquí, del 2 al 11, es una locura, es un escándalo, total El Barça, la final de Copa, la vamos a jugar Contra el Huesca, yo no puedo sacar a los suplentes si nos estamos jugando la Liga Porque sacar a los suplentes, si fuese en casa todavía Pero siendo de visitantes, queridos amigos, no me lo voy a jugar Contra Villarreal en la Champions, si queremos tener alguna posibilidad de pasar Debería sacar a los titulares Otra opción es tirar a la Champions, ojo Ojo, otra opción es tirar a la Champions, pero si quiero pelear a la Champions Debería ir a este partido con los titulares Y debería estar bien con los titulares a este partido contra el Barça ¿Cuándo juega el Barça? Porque claro, yo tengo 4 partidos Pero hasta tiene otros 4 partidos El Barça juega contra los otros, evidentemente, en la final de Copa Juega el día 5, lo he estado comprobando, ¿vale? Juega el día 5 Liga Juega el 9 la Champions Ojo, porque el partido de Champions va a llegar descansado Pero va a tener menos descanso del de Champions Al de Liga contra nosotros Solo va a tener 2 días, nosotros 3 Y evidentemente tiene este partido de Liga contra nosotros El Barça tiene menos descanso que nosotros Para el partido de Liga, que es lo importante Tiene más descanso para la Champions, nosotros menos Pero es que No sé hasta qué punto la Champions nos interesa Tenemos ahora mismo este partido y el del Huesca Estos dos fijos van a ser con los titulares Podría hacer la trampa y jugar con los suplentes De la final de Copa, pero vamos a ser realistas ¿Vale? Y aunque vaya a jugar yo Y yo con los suplentes pueda ganar el partido Voy a ir con los titulares ¿Vale? Vamos a hacer las cosas bien Legales Y siendo legales Vamos a ir, como digo Con este equipo Con el equipo titular Al del Huesca Vamos a ir seguro con el equipo titular Y ya a partir de ahí Veremos qué pasa contra Villarreal Jugamos en el Estadio de las Artes Ahora mismo no recuerdo de quién es este estadio La verdad Y vamos a por la final de la Copa de Deportes Allá que vamos Estamos en el Estadio de las Artes La verdad es que no sé de quién es este estadio Veo mucho a Bandera del Barça por ahí Y la nuestra, vale En la parte izquierda del estadio están Bueno pues la EA Sports Cup La Copa de Deportes Primera final de la Copa de Deportes Que jugamos en la historia del canal Es un momento histórico Mirad con los Es que no sé cómo se llaman tío Los lazos estos tío De EA Sports Brutal Pues eso Pues estamos en el Estadio de las Artes Para jugar la final de la Copa de Deportes Vamos A por nuestro segundo título Con la Real Sociedad Toma gol que ha vendido Ricky Puss Mira que le estaba aguantando con todo Divo Mira que me he tirado Para intentar tapar el tiro Pero no Golazo de Ricky Puss Qué bien Rodrigo Que se da la vuelta Rodrigo va a tirar Neto para Qué golpeo tiene Coutinho De verdad Qué golazo espectacular De Coutinho Para empatar el partido Qué bien Combinamos Qué bien Mike Merida Dando el último toquecito Para que Messi A puerta vacía Marque el segundo Se acabó la primera parte Vamos 1-2 al descanso Hemos empezado sufriendo El Barça ha empezado bien Tocando muy bien En el medio Con Illarra Con Frenkie de Jong Con Ricky Puss Ha marcado Ricky Puss Ese primer gol Pero a partir de ahí Hemos mejorado en el juego Y hemos tenido ocasiones Y hemos marcado un par de goles Y ahora mismo estamos por delante Y espero que sigamos así Qué buena combinación Coutinho con lo contrario Otra vez Otra vez Es que me voy a meter Dentro de la portería Con Mike Belino Que hace el tercero Y que sentencia la final Se acabó el partido Se acabó la final Somos campeones De la Copa de Deportes Por primera vez En la historia del canal Conseguimos ganar Esta competición La Copa de Deportes Tío Es que Es brutal Ha sido un buen partido Como he comentado En la primera parte La segunda parte La verdad es que ha sido Bastante igualada Creo que me ha marcado un gol En la segunda parte Pero ha sido una segunda parte Muy igualada En muy pocas ocasiones Y básicamente El partido ha sido Lo que he comentado En la primera Ha empezado el Barça fuerte Conectando muy bien Combinando muy bien Ha marcado un gol Ricky Puss Y a partir de ahí Pues hemos empezado A mejorar un poco Tuvimos ocasiones En esa primera parte Y la segunda Ha sido diferente Ha sido una segunda parte Muy igualada En muy pocas ocasiones Creo que ha tenido una el Barça Creo que hemos tenido una nosotros Prácticamente Y así hemos acabado Pues 1-3 Ganando la Copa EA Deportes La EA Sports Cup Y vamos a ver A Miquel Hoy alzaba A nuestro capitán De levantar el segundo título De esta serie El segundo título De nuestra Real Sociedad Después de conseguir La Europa League La pasada temporada Conseguimos ganar La EA Sports Cup Vemos ahí Ese segundo título De esta serie Muy bien Muy bien trabajado Tío Muy bien trabajado Veis que al final Ha sido un partido De pocas ocasiones Como digo Mucha precisión de pases Por parte de los dos equipos 90-87 El Barça ha tenido más posesión 56 Hemos tirado tres tiros Nosotros a puerta Y el Barça dos Nosotros de tres Hemos metido tres Hemos sido muy efectivos Y el Barça de dos Y el Barça de dos Ha metido uno Buen partido Buen partido En general Coutinho Hombre del partido No extraña la verdad Coutinho ha estado muy fino Un golazo el primero Y muy bien Muy bien la verdad Sí, sí, sí Hemos estado muy muy finos Muy bien Y conseguimos un título más En esta serie No es el objetivo No es el objetivo principal No es el título principal Que queremos ganar Pero Oye Todo suma Todo suma Si esta temporada No conseguimos ganar la Liga Pues bueno Al menos habremos ganado la Copa Eso sí Si esta temporada No ganamos la Liga La verdad es que Será una temporada De funcionantes Porque la Champions No la vamos a ganar Eso teniendo bastante claro Y sería la próxima temporada Volver a competir Pero volver a competir En Europa Pero en Europa League No en Champions Y eso Sería un paso atrás Sinceramente Pero bueno Ese paso atrás Podemos evitarlo Ganando la Liga Y cerrando la serie Por todo mal Esperemos si lo conseguimos O no Vamos a colocarnos ¿Vale? Voy a colocarme aquí abajo Y todo esto visto Veamos que me aumentan por aquí Significa mucho para mí Que poder contar con más minutos He tenido un problema en la final Y es que El banquillo Se reduce a 5 Y no a 7 Entonces claro Me he quitado los dos últimos Que eran los dos atacantes Y claro No he podido sacar a Isaac Tampoco he podido sacar a Cucurella En fin En realidad social A ser corona campeón Me gusta decir Carlos Enrique Casemiro ya en rueda de prensa Ya como líder Líder total y absoluto Y tenemos un partido Contra Huesca Como comentaba antes El Huesca Pues debe estar Entre los tres últimos ¿No? Está el último El Huesca está último Pero por muy último que esté Es que no me fío De los suplentes Tío Es que no puedo Los siento suplentes Los siento suplentes No me fío de vosotros Así que Huesca En la sociedad Sacamos a los titulares Y ganamos 1-3 al Huesca El Barça ganado En el 88 ¿Os podríais haber estado quietos? ¿Podríais haber perdido? ¿Eh? Bueno En este caso empatado Contra el Atletic Club ¿Podríais haber empatado Contra el Atletic Club? Pues recorto dos puntos ¿Me pongo a uno? ¿Por un enfrentamiento directo? Pues no Pues no Y no solo no No solo no Sino que Vamos a ver ¿Qué hacemos ahora Contra Villarreal? Vamos a ver ¿Qué hacemos ahora Contra Villarreal? Tengo miedo A ver Tengo miedo Es difícil de remontar Incluso con los titulares Y creo que los titulares No van a jugar ¿Y ahora el Barça? Es que me surgen a mí dudas ¿No? ¿El Barça ha jugado Con todo contra el Atletic? Entiendo que sí Contra los hombros Ha jugado con todo ¿Ha jugado con todo Contra el Atletic? Entiendo que sí ¿Va a jugar el Barça Con todo el partido de Champions Que tiene este miércoles? Entiendo que sí ¿Cómo van a llegar Los jugadores De condición física Del Barça Al partido que tenemos De Liga? ¿Van a llegar cansados Y los míos descansados Y aún así Me va a ganar el Barça? Son muchas preguntas Son muchas preguntas Que surgen ¿Va a servir de algo Que yo saque a los suplentes Aquí Y los titulares Estén descansados Para el partido Contra el Barça? Son muchas preguntas Que nos podemos hacer Y que realmente No vamos a encontrar Respuestas Para ello Si yo salgo aquí A los suplentes Lo más normal Siendo completamente sinceros Si yo aquí Saco a los suplentes Y el Barça va con todo Lo más normal Es que yo gane al Barça Porque los jugadores Del Barça Se habrán metido En nueve días En nueve días Se habrán metido Cuatro partidos Lo más normal Es que yo gane El partido del Barça De aquí Si el Barça Va con todo A los tres partidos anteriores Que entiendo yo Que contra el Atlético Ha ido con todo Y contra nosotros En la Copa También Y que va a ir Con todo a Champions Yo viendo Cómo está la situación En la Champions Viendo que no vamos A ganar la Champions Porque no vamos A ganar la Champions Somos realistas Y viendo lo que viene después Ya lo dije Iba a priorizar la Liga Priorizamos la Liga Estamos eliminados De la Champions ¿Vale? En pantalla uno Estamos eliminados De la Champions Vale Vale Estamos eliminados De la Champions No hay más No hay más que comentar Estamos fuera A ver ¿Podemos eliminar a Villarreal? Sí Podíamos eliminar a Villarreal Porque éramos mejores Que Villarreal ¿Ibamos a conseguir ganar algo La Champions? No Lo mejor era esto Pues lo vamos a ver ahora Ahora cuando nos enfrentemos Al Barça Vamos a ver Si esto era lo mejor O si esto ha sido Una gilipollez Y el Barça Aun con el equipo Reventado físicamente Me va a ganar No debería No debería No, no, no No debería Mira La clave para saber Si el Barça ha pasado o no Es irnos a los resultados Y ver si el Barça ha ganado A Leipzig o no Si el Barça ha ganado El Barça ha quedado con todo Si el Barça no ha ganado Es de la Champions Hostia En la Champions En la Champions Los equipos no te van a sacar A los últimos Ah Que esto se juega La semana que viene Que esto se juega La semana que viene Que el Barça juega La semana que viene Yo tenía que tirar El partido igualmente Yo tenía que tirar El partido igualmente Pero si a mí me metes El partido contra Villarreal La semana que viene Yo tengo alguna posibilidad De sacar a los titulares Después de enfrentarme Al Barça Y a ver que pase En fin Messi llega un poco tocado Todigo más Porque Todigo sí ha jugado Contra Villarreal Todigo sí ha jugado En este partido Y a ver que pasa Esta vez Es la última oportunidad Que tenemos de ganar la liga O ganamos O adiós muy bueno ¿Jugará otro equipo en Europa? No, sí En Europa vamos a jugar Seguro La cosa es Si vamos a ganar la liga La cosa es esa Seguramente es el partido Más importante De la temporada Porque es el último Partido directo Contra el Barça Porque el Barça Tiene 3 puntos de ventaja Y porque si no gano No vamos a ganar esta liga Barça con la sociedad En Scandone Con un Barça Que no ha jugado Champions nosotros Y Y con un 2 a 3 Joder Y con un 2 a 3 Tío Claro que sí Joder Bien Vale 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 ¿Qué pasa ahora? Porque ahora mismo Estamos empatados a puntos Casemiro 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 Felipe Cautiño Y Miquel López Para el Barça Ha marcado un doble De Carles Pérez Y ahora Surgen preguntas Surgen dudas No hay dudas En caso de empate a puntos Soy campeón Desaparecen las dudas En caso de empate a puntos Soy campeón Y ahora mismo quedan Si no me equivoco 7 jornadas Realmente decía de No separarlo en dos vídeos Igual sí Igual sí Os dejo con la duda De la Champions Podría ser interesante eso Vamos a avanzar Porque nos han echado De la Champions Pero ahora mismo Somos primeros Ahora mismo Ahora mismo Queridos amigos Y después se tiran La Champions Bien tirada la Champions Os digo Bien tirada la Champions Porque el objetivo De esta serie Es ganar la Liga Bien tirada la Champions Hemos conseguido Ganar al Barça 2-3 En el Camp Nou Tenemos ahora mismo No sé si es el gol La verás general O el particular Ganados ¿Cuál de los dos Tengo ganados? ¿Por qué se rige Esta competición? Pues la verdad Es que no sé Si se rige Por el particular O por el general Pero el general Lo tenemos ganado Ahora mismo Por un gol Por un mísero gol Por un mísero gol Tenemos ahora mismo El general ganado Y el particular ¿Cómo está? Porque claro Estos son cuatro partidos ¿Qué pasa aquí? Tenemos un 2-3 Tenemos un empate a uno Tenemos Un 2-2 Y tenemos un 3-1 Tengo el particular Perdido Tengo el particular perdido Porque son dos empates Y después el Barça Ha ganado uno Por dos goles de diferencia Y yo he ganado uno Por un gol de diferencia Es decir El Barça tiene El particular ganado Si estuviésemos En la Liga Española Yo no sería campeón Pero estamos En la Liga Iclandesa Bueno En la Liga Vasco-Catalana Y aquí en esta Liga Se rige Por el general Y por el general Ahora mismo Seríamos campeones Por un gol Pero es que quedan Siete partidos Quedan siete partidos Estos son siete finales Y debemos golear En más de una Debemos golear En más de una Estoy muy vendido Por fin Esto Esto va a estar Tremendo Esto va a ser Espectacular Esto va a ser Espectacular Quedan siete partidos Quedan siete partidos No, espérate Sí, sí Siete, siete Y el primeros Contra Osasuna En casa Ya vamos a partido Por semana Ya los titulares Van a jugar Absolutamente Todo lo que queda Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy con los pelos De punta No sé si se verá Bueno, se ve mi brazo Mamadísimo Aparte de mi brazo mamadísimo No sé si se verá A ver, si acerco el brazo un poco No sé si se verán Tengo los pelos de punta Tío, lo juro De verdad Estoy con la emoción De haber ganado al Barça 2-3 en el Camp Nou Y de acá ahora mismo Somos primeros Pero Primero con precaución Primero con precaución Porque tenemos un gol Tenemos un gol Un gol Es todo el margen que tenemos Es que si ahora ganamos 2-0 Y el Barça gana 4-0 El Barça se pone primero ¿Me entendéis? ¿Verdad? Estamos ahora mismo Bien Pero ojo Hemos ganado Hemos hecho lo más difícil Quiera ganar al Barça Hemos hecho lo más difícil Quiera ganar al Barça En Camp Nou Ahora nos queda Ir goleando De vez en cuando Ir goleando De vez en cuando Ir goleando De vez en cuando Miquel Ir goleando De vez en cuando Miquel ¿Has entendido? Bien Alexandro Casemiro De nuevo que aparece Y un más trigo De Miquel Ollarzabal Bien Y el Barça parece que ha ganado Solo 0-1 Parece que solo ha ganado 0-1 Le metemos 4 más de distancia Y ahora mismo En principio tendríamos 5 goles de diferencia Vale Os propongo una cosa A ver Realmente no voy a leer los comentarios Pero os voy a comentar Lo que seguramente voy a hacer En el siguiente episodio Y es que no voy a jugar Ningún partido ¿Por qué? Porque claro No puedo jugar aquí un partido Le meto 7 goles a Zaragoza Y ya está Y a ver que me remota Esta diferencia Creo que no vamos a hacerlo así Vale Creo que vamos a hacerlo legal Y tengo ahora mismo 5 goles de ventaja Con el Barça 5 goles de ventaja Con el Barça Después de esta goleada Muy necesaria esta goleada A 2-1 Y creo que vamos a dejar Todo simulado Creo que vamos a dejar Los 6 últimos partidos Simulados Girona Atleti Español Zaragoza A la vez Y por último Eibar Son 6 partidos 6 finales Conveniente golear En alguna de ellas Como hemos hecho ahora Con Osasuna Porque el Barça Es probable que golee Algunos de sus partidos Y ahora mismo Dependemos De nosotros mismos Por primera vez Para ser campeones De liga Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es eso Si podéis dejar un like Y el siguiente episodio Será el final 28 goles que llevo Ya está Una locura 16 Bueno Decía El siguiente episodio Será el final de temporada Y si somos campeones Seguramente será el final De esta serie De la liga Vasco Catalan Puede que sea en estreno Ya lo pensaré Ya le estaré Un pensamiento a eso Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós